Y continuamos con nuestro evento desde Vélez Santander en el Festival Nacional de la Guabina y el Tiple. Hoy nos acompañan asistentes y participantes a este evento. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos encontramos con Andrés Felipe Zanabria. Bienvenido a nuestras noticias y cuéntenos cómo se siente uno estando en tarima interpretando música colombiana para toda la audiencia. Bien. ¿En qué escuela de formación se encuentra su mercedo? ¿Cómo hace para estudiar la música? En la escuela de Álvaro Quiroga. ¿En dónde es esa escuela? En Bolívar Santander. ¿Y dónde es que Bolívar? Acá en el departamento de... ¿Pero es cerca aquí a Vélez? Sí, señor. ¿Qué curso estás haciendo? Quinto. Quinto. ¿Y desde cuándo participas acá en estas actividades musicales? Desde el año pasado. ¿Desde el año pasado? ¿Y esa vocación de dónde nació o quién te invitó a participar de la música? Alvarito, mi papá, mis hermanos. ¿O sea, toda tu familia ha sido amiga de la música? Sí, señor. Y dale un saludo a todos los muchachos, los niños que quieren aprender a tocar música. ¿Qué hay que hacer? Aparte de tener voluntad. Bueno, ¿tú qué esperas del concurso? Que me vaya bien. ¿Piensas que vas a ganar hoy? Sí, señor. Bueno, una excelente presentación tuvimos el día de hoy y lo felicitamos y que siga triunfando. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos acá desde Vélez Santander. Cuéntenos cómo le parece esta actividad cultural. Hombre, esto es una belleza, una cosa impresionante. Esto es algo impresionante que la juventud día a día tiene que ir aprendiendo esto y no olvidar esta tradición que tiene nuestro municipio de Vélez. ¿Hace cuánto usted está participando o viene aquí a observar este espectáculo? Yo soy de aquí de Vélez. Yo vivo en cimitarra, pero todos los años, mejor dicho, tengo que venir a la feria. Es un hobby que no tengo, venir a la feria. Y aparte de la actividad que estamos apreciando el día de hoy, ¿qué otra actividad le gusta de esta feria? Todas, todas. El de Vile Flores, la parranda de leña, la cabalgata, la espoyón. Desafortunadamente uno no puede asistir a todas, pero... ¿Y usted sí cree oportuno que venga todo el mundo a participar porque es fundamental o no? Claro, obvio, obvio. Todo el que pueda participar, entre más gente pueda participar, mucha más concurrencia a ver. Bueno, un saludo para la colonia de Zipaquirá que vino a acompañarlos. Muchas gracias a Zipaquirá, perdón, a Zipaquirá que también tiene una buena feria. Estamos en las nuevas revelaciones del time. Bueno, vamos a continuar acá desde Vélez para Zipaquirá. Gracias, Zipaquirá. Gracias, Zipaquirá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!